hola hola mis chicas bellas como están bienvenidos una vez más a este canal mi nombre es lucero para las que no me conocen y en esta ocasión vamos a estar haciendo una reseña de la nueva colección bueno no tan nueva verdad pero nueva para mí la nueva colección de color pop este yo creo que ya más o menos se imaginaron de qué colección estoy hablando y es de la colección de frozen yo estuve bien indecisa en comprarla la verdad no sabía si comprarla no comprarla de hecho por ahí en instagram les estuve dejando una encuesta para las que por ahí me hacen caso este les estuve dejando esa encuesta de que qué paleta ustedes decidirían comprar en caso de comprarla había tres opciones que eran las dos paletas de color pop y otra marca que se llama amor os también sacó una colección bueno no una colección una paleta inspirada en la película de frozen pero la de ellos se llamaba creo que snow queen o algo así no recuerdo bien ahorita en el momento pero bueno yo no compré ninguna de las tres porque se venía navidad este pues yo no sabía si va a recibir algún algún maquillaje de navidad gracias a dios me fue muy bien entonces pues yo no compré nada y qué bueno que no las compré porque mi prima me hizo el favor de regalarme las este para las que me siguen en instagram yo creo que estuvieron viendo que me llegó esta cajita y es pues donde mi prima me hizo favor de mandarme la colección entonces ya más o menos la abrí no he visto bien las paletas entonces se las voy a enseñar miren esto es lo que es la colección de anna me parece que es esta la moradita miren qué bonito o sea cuando a mí me llegó yo estaba enamorada de lo que estaba mirando súper bonitos las cajitas o sea para dejarles para guardar cositas aquí este viene así venía así la abres a ver si no se nos cae nada y en el momento que la abres puedes ver aquí lo que es un un labial líquido lo que es la paleta un labial en barra y esto me parece que es un glitter en gel para los ojos esto es lo que es la de elsa fíjense que a mí la que más me llamaba la atención era la de ana porque como que tiene colores más no sé como que más versátiles la de elsa se me hacían colores muy fríos tal vez como para pieles más blancas pero cuando yo vi los swatches en la página de color pop me encantó porque se miraba que o sea que hacían una pigmentación pero de un infarto verdad e igualmente esto es esto es la cajita miren qué bonita se ve todo lo que son los snowflakes lo que es esto del del grabado de las letras también por aquí lo que es el cabello los ojos todo eso resalta como en plateado entonces pues está está muy padre a mí sí me gustó aquí igual venía con su listón citó la abres y vean qué cosa tan bonita si recuerdan la otra esto es un lipstick y un perdón si un labial en líquido en este caso creo que éste vendría siendo como un gloss por el color yo lo miraría más como un gloss aquí está su labial en barra igual su la su glitter en gel y la paleta que mis hermosas esta que les estoy presentando es la paleta de elsa solamente que le estoy tapando el espejo con la de ana para no darles el charolazo y este que les estoy presentando es la paleta de elsa miren no me gustaba mucho porque lo que son estos dos colores y este de aquí de la esquina se me hacía como que era casi lo mismo esos tres pero ya viéndolos aquí este de en medio es como un glitter prensado o una escarcha mucho mucha gente le conoce así como escarcha y estos dos son sombras metálicas pero esta es plateada y esta es como rosada entonces pues muchas veces las fotos se engañan muchachas les digo trae su espejo por aquí podemos ver que trae su espejo y pues es de muy buen tamaño la paleta atrás trae los nombres de cada sombra de cada color de las sombras y pues obviamente hacen referencia a partes de la película lo que es la paleta muchachas es lo mismo lo mismo mismo que lo que es la caja y les digo eso es algo que a mí me agrada mucho porque en dado caso que yo tirara las cajas que en este caso no será este pues te quedas con la misma presentación en tu paleta y estos son los tonos de la paleta de ana pero la primera que les enseñe es elsa y éste es ana por si me equivoqué creo que si me equivoqué pero estos son los tonos de la paleta de ana y pues ésta me encantaba muchísimo más que la de elsa porque tiene más colores para jugar miren la primera línea pues así como lo veo yo aquí en la pantalla es un blanco un naranja un amarillo las tonalidades del medio vendrían siendo dos rositas y un dorado abajo unos tonos más como melón o durazno entonces como que tenía más oportunidades de jugar con esta paleta que con ésta pero entonces ahora al tener las dos paletas voy a tratar de el look que vaya yo a lograrlo lo quiero hacer con las dos paletas que mis hermosas lo otro que les decía que contiene son estos dos tarritos que si son como glitters en gel brillitos en gel y son estos miren son escarcha en gel y ahí se siente este pues como lo que ahora se le conoce como slime y para las que son de mis generaciones lo que nosotros conocíamos como el moco de king con o el moco de si no era moco de king con una cosa así pegajosa con lo que jugaba esa esa textura tienen estos estos geles y esto es lo mismo pero en tono dorado este de esta parte es el que es de la paleta de la colección de elsa y este doradito es el de la colección de ana bueno ahí les mostré lo que son los glitters como les digo traía estos dos líquidos labiales líquidos el rosita es el de elsa y los azules son los de ana este blanco no lo voy a abrir mis chicas porque tengo uno muy similar que es este entonces quisiera acabarme primero uno porque si tienen cierta caducidad los productos a veces no caducan en el tiempo que tienen aquí marcado pero este pues si tampoco los puedes tener como que por tantísimo tiempo porque a veces ya empiezan a oler rancio o cosas así verdad este es un labial líquido y es un tono nude entonces este tarde también la estoy dudando a ver si lo voy a abrir tal vez aunque se abra el nude porque le veo más uso todavía que el que el brillito y estos son los labiales en barra miren qué bonitos si se fijan en la parte inferior uno dice bueno los dos tienen lo mismo nada más que puse uno viendo hacia enfrente y otro hacia atrás y dicen color pop y frozen 2 disney frozen 2 espero puedan alcanzar a apreciar ahí lo que son los colores de los labiales el que tiene el swatch más largo es el de elsa y el que es más cortito es el de ana rapidito mis chicas es así como hicieron swatches todas las sombras y bueno ahora sí sin más que hablar vamos a comenzar con el look de los ojos mis chicas si ustedes ya se saben este paso vamos a preparar nuestros párpados con el corrector como primer tono voy a estar llevando este tono de en medio que es como un tono arena y ese lo voy a estar llevando en lo que es mi párpado fijo para sellar lo que es mi corrector si son un poco polvosas voy a ver si se puede captar ahí qué tan polvosas son poquito no o sea como yo les digo no es nada de que espantarse no sé si de veras pues no yo no le tengo como les diré no le tengo tanto desprecio a que sean polvosas a mí lo que me interesa en una sombra es que pigmente entonces el hecho de que sean un tanto polvosas para mí no es tanto problema pero bueno eso ya es decisión de cada quien este si es un poco polvosas pero nada de que alarmarse como siguiente tono voy a estar llevando este color uva y lo voy a llevar con mucho cuidado porque al parecer se ve que el color está muy pigmentado ahora como siguiente tono voy a estar utilizando la paleta de elsa y voy a llevar este tono el tono que está hasta abajo este como color vino y lo voy a estar tratando de posicionar en lo que es donde hace el pliegue de la cuenca de mi ojo ok chicas este si es más polvoso voy a tratar de sacudirlo aquí a ver si pueden ver qué tanto polvo cae yo creo que si vieron este pues hagan changuitos de que pigmente y ya saben que si pigmenta no importa el polvo pues bueno no se puede ver qué tanto es su pigmentación no si de hecho si yo pienso que si alcanzan a ver miren aquí es donde posicione como primera vez la brocha y yo pienso que si se alcanza a ver tal vez porque lo puse no claro que se alcanza a ver miren como lo puse sobre un color ya oscuro pues no es así como que se note muchísimo la diferencia pero claro que pigmenta o sea hasta ahorita de los tres tonos que he llevado si es el más polvoso pero igual que es el más pigmentado entonces esto nada más se lo dejo a ustedes como un dato para que tengan en cuenta pues que ese tono es polvoso que a la hora de utilizarlo tengan cuidado para no manchar su rostro o que igual hagan su rostro hasta el último después de realizar sus ojos y voy a estar utilizando este corrector de make up revolution es un corrector blanco especialmente para cortar nuestra cuenca es hermosas ya hice lo que es el corte de cuenca y como siguiente tono voy a estar llevando de la paleta ana tono metálico en lo que es la primera mitad o más bien casi el primer tercio de mi ojo lo que son esos tonos casi siempre los corro hasta esta parte hasta donde hace diagonal con el arco de mi ceja porque del de la diagonal hacia el final de mi ceja llevo el tono para oscurecer para dar profundidad al ojo no sé qué tanto es lo que ustedes están alcanzando a apreciar de la pigmentación pero súper súper bien pigmentadas y se deslizan súper suavecito lo que son estos tonos metálicos lo que me estoy dando cuenta que en estas paletas vienen tres presentaciones de fórmulas lo que es la fórmula mate lo que es la fórmula metálica y lo que son glitters prensados porque estas sombras de en medio son lo mismo que lo que vienen en los tarritos ustedes saben que estos tipos de tonos siempre los llevo con mi dedo porque me gusta mucho el efecto que dan pero en esta ocasión no es necesario están siendo súper bien aplicados con lo que es la pura brochita entonces no veo la necesidad de poner este lo que es mi dedo voy a estar llevando a este mismo tono color vino para lo que es la uve externa de nuestro ojo y voy a utilizar la misma brochita y al momento que empiezo a empacar el color sobre esa esquina intento de irlo difuminando un poco hacia lo que es el tono metálico que llevamos en las dos primeras tercias de nuestro ojo y miren chicas no les miento creo que este es el color más polvoso que he probado de todas las paletas es mínimo lo que tomé y vean lo que hay aquí de pigmento entonces para mí les digo eso no es tanto inconveniente simplemente tener un poquito de cuidado cuando éste ya tengamos nuestra base aplicada para no manchar ok para iluminar el arco de nuestra ceja voy a estar llevando este blanco que está aquí que es un blanco pero con destellos tornasoles un tanto dorados entonces es el que voy a estar llevando aquí arriba y ahora sí después de iluminar el arco de mi ceja voy a pasar a limpiar toda la caída que tuvimos de sombras hermosas hasta aquí podríamos dejar nuestro look pero ya saben que a mí me gusta complicarme la vida entonces ahora voy a estar llevando esta escarcha que está aquí en medio la voy a estar llevando como entre la unión de los dos morados ok y la voy a tratar de estar colocando con una lengüita de gato como para tratar de ser más precisa esta es una buena manera de trabajarla y lo único es que tenemos que ir haciendo un poquito de más presión cuando la vayamos colocando para que no tengamos tanta caída ahorita que empecé a hacer ya como un poquito de más presión ya no estoy teniendo tanta caída mis chicas de vez en cuando me gusta dejarles así bien rapidito los productos y los pasos que yo hago para realizar lo que es mi rostro me gusta también estarles variando lo que son las bases los correctores los polvos rubores todo lo que yo utilizo pues en primera porque tengo a lo mejor dos o tres de cada uno y no quiero que se me echan a perder y también para que ustedes vean variedad y si no les gusta un producto tal vez lo pueden intentar con otro y pues recuerden no todas las pieles somos iguales pero bueno espero este esto les esté sirviendo a ustedes y ahora sí voy a pasar con la parte inferior de mis ojos mis chicas y voy a estar llevando ese color vino en lo que es las pestañas inferiores recuerden utilizar una brochita un tantito gruesa para que les quede como un efecto ahumado y ese tono plata mis chicas en el lagrimal me encantó ahora sí voy a estar delineando poniendo pestañas y pues ya fijando nuestro maquillaje y pues bueno mis hermosas es así como he terminado lo que es el maquillaje de los ojos vean qué bonito quedó a mí la verdad me encantó no sé qué más les puedo decir verdad siempre a mí me gusta bueno bueno hay ocasiones que me gustan más hay otras ocasiones que me gustan menos pero este tipo de looks como que más dramáticos como que me están gustando cada vez más verdad ahora ya nada más vamos a llevar lo que es el labial y la verdad todavía estoy indecisa en cuál voy a llevar creo como ven ustedes creo que llevaré este el de ana lo siento un poquito más nude entonces creo que ya los ojos están suficientemente cargados y déjenme ver qué tal tienen tienen aroma tienen aroma pero un aroma agradable a ver chicas no sé ustedes pero si me gusta mucho el tono es uno de los tonos que a mí me gusta pero no sé cómo que siento que no va con este maquillaje déjenme probar el otro tono y vamos a ver cómo que con cuál tono nos quedamos vale aunque hermosas entonces ahora voy a llevar el tono de elza tiene el nombre también tiene el nombre y éste se llama lero snow que mis bellas así es como queda con el tono lero snow y el tono anterior se llama con north entonces no sé no sé qué opinan ustedes creo que voy a tener que abrir lo que es el labial líquido porque no sé lo siento muy cargado y no sé como que lo siento muy cargado y miren que para mí eso es ya decir algo porque ustedes saben que a mí me encanta llevar los labios súper llamativos pero siento que ya los ojos están suficientemente llamativos entonces déjenme hacer una prueba y bueno ahora voy a llevar lo que es el labial líquido y vamos a ver qué tal queda con este look o wow está está como que es súper este elástico como se podría decir muy espesito algo que no me está agradando mucho es la el aplicador no es un aplicador de esponja si no es un aplicador de ellos como tipo brocha como tipo miren para que ustedes puedan ver no sé si pueden ver ahí si se alcanza a ver es un aplicador de estos de varios pelitos y eso es algo un poco en contra porque no te deja tener tanta precisión pero igual lo vamos a utilizar tal vez funciona bien miren nada más lo puse como en lo que es la parte media del labio y ahora se me hace demasiado nude entonces lo que voy a hacer es combinar los colores para llegar como que al tono perfecto verdad y pues bueno mis chicas bellas es así como llegamos al final de este vídeo que les puedo decir acerca de esta colección me gustó me encantó está súper bonita de todos los detalles están súper bien cuidados como les dije las cajitas están súper bonitas todos los realces las letras la imagen esté aquí atrás te dice los productos que contiene pues adentro que les puedo decir trae cada cada espacio para que puedas acomodar todos tus productos adentro y pues en el momento que tu producto se acabe pues la cajita la puedes seguir conservando para guardar no sé como tipo joyero este para guardar tus maquillajes tus brochas ahora sí que ahí ustedes le darán la el uso que ustedes quieran verdad las dos paletas están hermosas que les puedo decir si tuviera que decidir por una por cual decidiría pues yo decidiría por la de ana como les dije tiene colores como que más colores que me atraen pero esto ya es a gusto súper personal porque porque para mí esta paleta la de ana es la que más me atrae ya que yo no me llevo tanto con colores tan claritos porque mi piel es morenita entonces si yo me pongo colores muy claritos pues siento que me miro como que más morenita verdad entonces no sé por eso les digo eso ya es a gusto personal las dos están hermosas las dos me encantaron con la única que tuve un poquito de más conflicto fue con esta sombra de la paleta de elsa fue la única sombra que estuvo como que un tantito más polvosa pero así como estuvo de polvosa así estuvo de pigmentada lo que son los otros productos ok para que ustedes sepan lo que es esta colección se vende por separado tanto sólo la de elsa o sólo la de ana o puedes comprar sólo las paletas o puedes ir comprando artículo por artículo ahí ya es gusto de lo que ustedes quieran comprar que les diría si compran la paleta necesitan estos glitters no no los necesitan puesto que esta sombra que está aquí en medio viene siendo los mismos glitters simplemente aquí te los dan en una presentación más grande igual si a ti si a ti nada más te interesan los glitters pues solamente puedes comprar el trastecito este el pomito este le digo yo verdad respecto a los labiales es algo que yo ya me esperaba yo ya tengo labiales de color pop que creo que no sé si aquí les tengo ese vídeo o se los tengo en facebook para las que no saben también tengo vídeos en facebook de que fue donde empecé en la cajita de información les dejo el link a mis redes sociales por si gustan seguirme y como les digo los labiales no es algo que a mí me sorprenda porque yo ya conocía la calidad de color pop al contrario si me hubieran salido malos ahí sí diría yo qué pasó porque lo que son los labiales de color pop yo tengo entendido que su calidad es súper buena tienen un olor muy muy rico como no sé como a dulcecito como a un perfume dulce no sabría explicarles exactamente pero es un sabor un sabor un olor agradable muy buena pigmentación a la primer pasada te dan esa pigmentación que necesitas son súper confortables para llevar este son cremositos no sientes reseco los labios lo que es el gloss si me gustó el color está cuando lo aplique por sí solo me agradó muchísimo porque como les dije es un color nude pero realmente es un gloss no es uno esto es lo que no me gustó no sé si se alcanzó a ver ahí pero así así como una liga y eso es lo único que no me gusta porque a mí no me gusta tener esa sensación en los labios miren ahorita como lo aplique súper poquito nada más en lo que fue el centro es como que la perfecta cantidad porque no se sienten pegajosos tus labios pero si esto me lo está haciendo en los labios no me gusta porque parece que se me está estirando la baba el color está súper bonito porque no es un color no es como les digo no es color es un es un gloss con color entonces está súper súper bonito para llevarlo con cualquier look y pues el otro les digo no lo no por el momento no lo voy a probar porque no quiero hacerle el daño tengo uno parecido entonces no quiero este y si me imagino que es un gloss también no quiero echarlo a perder verdad mejor más adelante ya veré que puedo hacer con él este mis chicas creo que es todo ustedes vieron el desempeño de estos productos me súper encantaron y por favor déjenme saber en los comentarios si a ustedes también les agradaron estas paletas cuál fue la paleta que más les agradó si ustedes compraran alguna cual comprarían o si ya las compraron cuál es la que tienen ustedes o si se animarían a comprar alguna de estas paletas qué producto fue el que más les interesó y pues bueno mis chicas me despido les mando un besote bien 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 grandote bien fuerte bien tronado y nos vemos en un siguiente vídeo adiós